Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con la guía de Diana, ¿vale? Me la lleváis pidiendo bastante. Sí que es verdad, es igual que la de Evelyn, me la pedíais bastante, así que bueno, aquí la tenéis. Antes de seguir, deciros que agradezco de corazón que os suscribáis a mi canal y le deis un like y demás. Y también le deis a la campanita para recibir notificaciones de cuando subo un vídeo o hago una nueva guía o hago un directo, ¿vale? Porque hago bastantes directos. Sí que es verdad que últimamente no mucho, pero suelo hacer directos. Y qué más deciros, también agradezco de corazón los comentarios y dejadme en los comentarios qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo. Y por nada más, chicos, vamos a darle. Así es como se maximizan las habilidades de Diana, se maximiza la Q, Day, la W y por último la E. Evidentemente la R al nivel 6, el nivel 11 y el nivel 16. La Q al nivel 1, la W al nivel 2 y la E al nivel 3. Se juega con los summoners Flash e Ignite. O si no, también se puede jugar con Flash y Teleport. Que esto está bastante bien por sí. A lo mejor ves que el bot va a pusear mucho. Avisáis a vuestro aliado que ponga un guard detrás, ¿no? En las hierbas de detrás. Tiráis el TP y les dais pues por detrás. Ni más ni menos. Aparece de la nada y la verdad es que con el busteo que tiene Diana se nota bastante. Esta es la runa más utilizada con Diana, ¿vale? Se empieza por dominación. Ya sabéis que Diana es un campeón que se mete y te revienta en 0 coma, ¿vale? Es de Wurst. Se podría decir que es un asesino, así que se empieza con electrocutar. Golpar un campeón con 3 ataques o habilidades diferentes en un margen de 3 segundos hacen que utilices daño adaptable. Daño 30-180 más 0,4 de daño de ataque adicional más 0,25 del PH. PH es poder de habilidad de daño. Y tiene un enfriamiento de 25 a 20 segundos. Vale, lo bueno que tiene esta runa es que a Diana le viene muy bien. Ya sabéis que es ya solo con la Q y la ulti. Es como si hicieras dos habilidades. Y entre medias a lo que saltas das un básico. Así que ya con nada que te metas ya cae el rayo. Cae un rayo al enemigo y le mete una hostia de flipas. Trucos con Diana, por ejemplo, está el de tirar la Q y justo en la propia animación de la Q tirar la ulti. Aunque la Q no le haya dado aún al campeón, si tú tiras tu ulti justo después de haber tirado la Q y entonces la animación de tu Q le da al enemigo, se resetea de nuevo y puedes volver a tirar la ulti. Vale, porque hay mucha gente que tira la Q y si ya da al campeón entonces salta. Si crees que le vas a dar sí o sí con esa Q, te puedes tirar con la ulti y luego ya terminar dándole con esa Q. De ahí tenemos impacto repentino. Después de salir de sigilo, de algún desplazamiento, salto, teleportación o teleportación instantánea. Evidentemente desplazamiento o salto de la ulti de Diana. Infligir daño a un campeón te otorga 7 de letalidad y 6 de penetración mágica durante 5 segundos. Le viene bien, hace más daño. Además es un campeón que se suele jugar mida, así que te viene bastante bien la de penetración mágica. Y el enfriamiento es de 4 segundos solo, así que perfecto. De ahí tenemos colección de globos oculares, que lo que haces por las eliminaciones de campeones obtienes una bonificación adaptable de 2 de poder de habilidad por cada globo ocular ha conseguido. Cuando completa la colección de 10 de globos oculares obtienes una bonificación adaptable de 10 de poder de habilidad y consigues un globo ocular por eliminación de campeón. Diana lo bueno que tiene es que para gankear es muy fácil, ¿vale? De ahí cazar voraz, te curas un porcentaje del daño que implica con tus habilidades. Ya sabéis que está de continuo. Diana es una campeona de habilidades, así que con esta mierda te curas bastante. Además de meter un boost de la hostia, te curas bastante. Y la curación es 1,5% más el 2,5% por acumulación de caza de recompensas. Y se consiguen la primera vez que logréis un asesinato o asistencia de cada campeón enemigo. Y la curación se reduce un tercio para las habilidades de área de efecto. Por eso es muy importante con Diana intentar gankear en top, en bot o intentar jugar. Incluso si ves a jungla enemigo ir a joderle o similar, ¿vale? Pero siempre y cuando intentad gankear, porque pensad que no estamos hablando de jungla, estamos hablando de Diana mid. Tienes que pensar en farmear, farmear y farmear, ¿vale? Pero sí que es verdad que si a lo mejor el bot enemigo está puseado, intenta pusear tú rápido la línea para bajar a bot rápido y a lo mejor reventarles el orto. Las secundarias están en concentración absoluta y se avecina a tormenta. Concentración absoluta, mientras esté por encima del 70% de vida, obtienes una bonificación adaptable de 30 de poder de habilidad, según el nivel. Y otorga 3 de habilidad al nivel 1. Al nivel 1 metes un huevo con la Q, así que intenta dársela al campeón. La verdad es que, joder, ya solo por eso se nota. Pasa una tontería, pero se nota bastante. Y que es lo bueno, intenta siempre estar por encima del 70% de vida para conseguir el plus este de daño. Y se avecina a tormenta, pues lo que hace es que cada 10 minutos consigues más pH, más poder de habilidad. Ni más ni menos. Cuanto más dura la partida, más fuerte te haces. O hay gente que en brujería se pilla. Banda de maná, golpear a un campeón enemigo con una habilidad, por ejemplo la Q. Aumenta permanentemente tu maná máximo un 25 hasta 250 de maná. Tras llegar a esos 250 de maná adicional, restauras un 1% de maná que te falte cada 5 segundos. Y tiene un enfriamiento solo de 15 segundos. Hay gente que se pilla esto, junto con trascendencia. Obtienes un 10% de reducción de enfriamiento cuando alcanzas el nivel 10. Cada porcentaje de reducción de enfriamiento que excede al límite se convierte en una bonificación de más daño. Pero vamos, aún así, yo sinceramente prefiero estas dos runas. Y luego en la chiquitita, fuerza de atable, fuerza de atable. Y en esta resistencia mágica, ahí si te toca contra un AP o hay mucho AP. O armadura si te toca contra un AD y hay mucho AD en el otro equipo y demás. Pero se suele ir con resistencia mágica. Vale, estos son los objetos más utilizados en el meta actual. Con Diana, vale, estos de aquí, en el orden correcto. Se empieza con anillo de Doran, te da vida, poder de habilidad, de maná cada 5 segundos. Y los siguientes ataques básicos se infligen 5 de daño físico adicional a los húbitos al golpeado. Está perfecto sobre todo para la hitear. Te ayuda bastante. Luego está la poción de vida, evidentemente, te pillas 2. Y de ahí, intenta no irte a base hasta que no tengas 1250 de oro. Así, te pillas. Van innecesariamente grandes y metes unas hostias que flipas. De ahí, se suele pillar vincular hechizos. 120 de poder de habilidad, 10% de velocidad de movimiento. Los hechizos que lancen los aliados y enemigos cercanos cargan vincular hechizos hasta un límite de 100 como máximo. Esto está bastante bien sobre el teamfights, ¿vale? Porque ya sabéis que os reunís todos los aliados y eso y pues se carga más rápido. Y la activa. Obtienes un máximo de 80 de poder de habilidad y un 50% de velocidad de movimiento decreciente durante 4 segundos. Cada lanzamiento de hechizo acumulado suma 0,8 de poder de habilidad y 0,5 de velocidad de movimiento al efecto. Vale, por eso mismo esto está tan roto. Sobre todo por la activa. Por eso os dije que esto es de los primeros item que se pillan en el meta actual. Porque Diana últimamente, Diana lo que hace es intentar moverse mucho, ¿vale? Pusar la línea, que la puse bastante rápido, gracias a la Q y demás. Y a la pasiva que tiene. De la OZ está. Y entonces intenta moverte siempre entre las líneas que vas a bot o vas a top, etc, etc. Por la activa. Porque la velocidad de movimiento, quieras que no, se nota bastante bien. Solo con usarla llegas al enemigo en 0,5. Y si consigues utilizarla al lado del enemigo, piensa que tienes un máximo de 80 de poder de habilidad. Que es una salvajada. Y si pilla la bota de hechicero, evidentemente, te da penetración mágica. Hay gente que se pilla si no... Coño. Ay, no me salía. Botas de mercurio, ¿vale? Que te da tenacidad y te da resistencia mágica. Si el AP te está jodiendo mucho o el jungle enemigo también es AP, como una Elise, por ejemplo, y te están tocando las pelotas a dos manos, te puedes pillar estas botas que te dan tenacidad, reducen un 30% la duración de aturdimiento, ralentización, provocación, miedo, silencio, cerrera, camiforma y movilización. De ahí vamos con sombral mortal de rabadón, 120 de poder de habilidad, lo cual es un huevo, y la pasión única aumenta un 40% el poder de habilidad. Esto es lo que renta de verdad. Es que ya solo con este ítem, ya solo con vincula hechizos activo. Y con el sombrero, deleteas a cualquier campeón, aunque sea un tanque incluso. De ahí que luego se pilla bastante el vacío también, porque te da penetración de mágica, además de mucho AP y contra tanques, pues va bien, ¿no? Lo siguiente. Pero antes de eso se suele pillar elzoñas, que lo que te da son 75 de poder de habilidad, 45 de armadura, 10% de reducción de enfriamiento y la activa única, que es entrar en éstasis. Cliqueas y durante 2,5 segundos te vuelves invulnerable e inalcanzable. Vamos, tú no puedes hacer absolutamente nada, ningún aliado te puede hacer nada, ningún enemigo te puede hacer nada, nadie te puede hacer nada. Te quedas hecho como de oro y ya está. Durante 2,5 segundos. Esto está bastante bien también, está bastante bien por si te metes una teamfight para deletear a la DC, a lo mejor le metes una salvaja, lo matas, van todos a por ti, pa, y tiras sonias. Te haces de oro, no te pueden atacar, tus aliados te apoyan y rápidamente puedes o bien huir o bien volver a hacer otra vez el combo para volverte a meter a por otro enemigo. Después ya se suele pillar bastante el vacío, como os expliqué antes, y de ahí Moreno no Mikon, que te da 70 de habilidad, 300 de vida, 15 de penetración mágica, vale, y lo bueno es que te da golpe maldito, que es el daño mágico infligido al campeonato y les aplica heridas graves durante 3 segundos. Para quien no sepa lo que es las heridas graves, las heridas graves es, cuando infliges daño a un campeón enemigo, ese campeón enemigo se cura menos. De igual que la curación que sea, ya sea por robo de vida o porque un support suyo le cure, o etc, se cura menos. Y luego está en estas secundarias, vale, en estas secundarias la que más se suele pillar es esta, Predicción del Liche, te da habilidad, te da velocidad de movimiento, te da reducción de enfriamiento, te da mana, y lo bueno es usar una habilidad sin ataque básico, que implique un 75% del daño de ataque básico, más un 50% del poder de habilidad como daño mágico adicional al impactar, y tiene solo 1,5 segundos de enfriamiento. Gracias a Diana, a un mismo campeón, a lo mejor hasta le puedes golpear dos veces con la hoja encantada o con la pasiva, ¿no? Si te lo vas a pillar, hay gente que se lo pilla antes que vincula hechizos, a lo mejor si en línea no vas del todo bien o no tienes el oro suficiente para pillarte la vara innecesariamente grande, ya que para pillarte esto necesitas casi de primeras esta, hay gente que se pilla hasta de primeras. Pero ¿qué pasa? Que como con la brisa letter también se puede hacer Predicción del Liche, hay mucha gente que lo que hace es si no le llega se pilla esto y ya dependiendo de la situación se pilla o esto o el vincula hechizos. Yo os aconsejo vincula hechizos, haced lo que queráis. Pero sí que es verdad que el brillo se nota bastante, ¿vale? Que el brillo es lo de la hoja encantada, ¿vale? Es la misma pasiva. Pero bueno, partiendo de esa base, yo diría que esta es la will más utilizada y es la will que a mí me renta sinceramente en el orden correcto. Luego está Protocinturon Hex, para que te desplazas hacia adelante, lanzas un anillo de proyectiles y signos que inflinge tal tal de daño, 25 más 25% del poder de habilidad, como daño mágico. Los camiones y muestros golpeados por varios proyectiles y signos sufren un 10% de daño por cada proyectil adicional, es lo bueno, ¿vale? Se usa o bien para acercarte al campeón o bien para que se coma todos los cohetes. Y de ahí está el sello oscuro, ¿vale? Esto es por si en la partida estás yendo muy bien, o estás gankeando y estás reventando a más no poder, o si vas 3-0 o de más. ¿Por qué? Porque te van otorgando acumulaciones de gloria. Otorga más 3 de poder de habilidad por cada acumulación. Y luego está la pasiva única, todo o nada. Otorga 2 de gloria por asesinato de campeón, 1 por asistencia. Haz un total de 10. Al morir, se pierden 4. ¿Qué pasa? Que luego se convierte en roba almas de Mejai. Con el máximo de acumulaciones puedes llegar a hacer muchísimo daño. Pero estos dos objetos sí que se suelen pillar. Siempre y cuando creas que vas a hacer muchas kills, vas a asistir mucho, apenas te van a matar. Porque ya sabéis que si te matan perdéis cargas de gloria, ¿no? Acumulaciones de la gloria. Pero bueno, este es un objeto que sí se suele pillar a mucha gente, ¿vale? Yo lo aconsejo siempre y cuando eso. Vayáis bastante bien en la partida y demás. Así que intentarlo pillar, pues yo que sé, casi a primeras. Por el hecho de que cuando antes lo carguéis mejor. Pero vamos, sinceramente, yo prefiero mil veces esta build, sí o sí. Pero para gustos colores. También se puede jugar con Diana Jungla. Os pilláis Talismán del Cazador. Os pilláis también poción reutilizable. Después de eso, os lo mejoráis a Echos Rúnicos, ¿vale? El de Talismán del Cazador a Espada del Acechador. Y de ahí a Echos Rúnicos. Después os pilláis las botas de Hechicero. Y luego Diente de Nashor. Porque te da velocidad de ataque, mucho poder de habilidad. Y esto te ayuda a farmear mucho mejor en jungla. Sobre todo también por el tema de tu pasiva. Y porque en jungla hay mucho bicho no solitario. O sea, sé como los pollitos que son varios. O los lobos que son tres. O etc. Y luego también que los de ataque básico se inflican en 15. Más el 15% de poder de habilidad de daño mágico adicional. Lo cual es un huevo. Gracias a la pasiva ya te cagas. Y 20% de reducción de ofreimiento. Que también es bastante. No son 10, sino 20. Así que. Y después no pongo más build. Porque después de eso ya se suele pillar la build de siempre. Quitando el vínculo de chitos. Que os lo podéis poner también perfectamente. Pero la gente se suele pillar. O viene el sombrero. O viene el zonias. O viene el bastón de vacío. Dependiendo de la situación. Estos son campeones que van mal contra Diana. Y contra los que Diana va bien. Estos son otros campeones. Contra los que va mal. Y contra los que va bien. Y esto más de lo mismo. Va mal contra los primeros. Va bien contra los segundos. Os pongo tantos. Por el hecho de que. Y de distintas líneas. Porque como os he dicho. Diana es un campeón que rota mucho. También se puede jugar jungla incluso. Rota mucho. Y al rotar mucho. Pues que pasa. Que a lo mejor te puedes encontrar a junglas. O a lo mejor vas a bot. Y hay un blitz. Que te hace counter. O yo que sé. O a lo mejor entro en un Olaf. O en jungla. O similar. Así que por eso mismo. Os pongo aquí varios. Dios counters. De distintas líneas. Y por nada más chicos. Hasta aquí la guía. Espero que os haya rentado algo. Espero que hayáis aprendido algo. Deciros que agradezco de corazón. Que os suscribís a mi canal. Que le deis a la campanita. Para recibir notificaciones. De cuando subo un vídeo. A un directo. También agradezco los likes. Y los comentarios. Y por nada más chicos. Dejadme también en los comentarios. Que campeones. O que guías. Que queréis que siga trayendo. Y poco más. Así que chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.